En los temas que competan al municipio, ahí estaremos. Y si en los que competen al Estado o a la Federación nos piden nuestro apoyo, siempre apoyaremos. Así lo manifestó Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, al cuestionársele sobre las manifestaciones que se han llevado a cabo en la capital michoacana en estos últimos días. Los tres órdenes de gobierno actuamos en el territorio mexicano. Cada uno tiene atribuciones muy específicas, determinadas por la Constitución General de la República, la Constitución General del Estado, en el caso de los municipios ambas, y los reglamentos que emanan de ellas, para que nosotros en el margen de nuestra atribución operemos en lo que nos corresponde. Quien lleva la operación de estos temas es el Estado. Mal haríamos nosotros en ir a contrapunto en una condición diferente a esa. En el momento que seamos convocados para coordinar esfuerzos en cualquier materia, ahí va a estar el municipio. En el momento en el que se nos invite, ahí vamos a estar. No podemos actuar de manera aislada, sino en una coordinación con los tres zonas de gobierno, para los beneficios que tienen los morelianos, como para cualquier contingencia. Señaló que permanentemente el Ayuntamiento se ha encargado de colaborar con el Estado y la Federación, mediante convenios para lograr atraer inversiones y programas sociales. Vamos, yo no podría traspasar las atribuciones del municipio, sino mediante convenios de colaboración. Nosotros hemos estado al pendiente de colaborar de manera permanente con el Estado y con la Federación, y eso nos ha permitido atraer inversiones, atraer recursos de la Federación, atraer programas sociales, y lo estamos haciendo de manera permanente, porque eso nos mandata la Constitución General de la República. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altos Raciones Noticias.